Este es un nuevo stream de Agile Juega Es un stream un poco raro porque es día lunes Yo por lo general no transmito lunes sino fines de semana Pero ya que justo tengo el tiempo libre para poder jugar algo durante esta noche Y se dio la coincidencia muy coincidencial Que coincidentemente se lanzó una demo de Eugenio Depargelio en Blazing the Deep Blue Aquí me tienen jugando al juego de la bestocosa Como pueden ver esta es la pantalla de inicio del juego El juego está localizado al español de España Así que no se sorprendan si ven por ahí algún regionalismo demasiado evidente de ese país Pueden apreciar ahí a Johanne con la cintura así toda bien quebrada Con el pinche furro a la izquierda Está bastante bonito la verdad el menú Y bueno esta es mi primera partida No la he tocado más que solamente para configurar lo que es el sonido No sé si se escucha muy fuerte o si se escucha muy bajo Eso ya lo tendría que comprobar en pleno stream Así que si ven que el juego no se escucha ni mierda Y mi voz es demasiado fuerte Pues ahí dicen Paul Esteban Muy buenas noches Nos dice ¿En serio ya salió? Esta solamente es una demo O sea una demostración técnica del juego Creo que es la misma demo que se estuvo promocionando en la Tokyo Game Show Creo que era así ¿no? De Japón hace unos meses Así que no estoy seguro Creo que solamente abarca el primer nivel del juego Así que no está completo Eso sí de seguro ya los hackers le van a sacar toda la información metida en el juego Para desvelar spoilers, jefes, personajes, lo que sea Ángelo nos dice Go Gotti Ok No Voy a ser sincero con ustedes El anime me dejó Con un sabor de boca Algo Agri y dulce Por un lado Me gusta mucho Que hayan Hecho una adaptación de Yohane Pero Por otro lado Bueno Los que saben mi página ya saben Mis pensamientos acerca del anime Siento que lo debieron haber enfocado de una mejor manera Pero en fin El juego es otra cosa Obviamente esto está No estoy seguro Ahora vamos a ver la historia Si está Ambientado en el universo del anime En el universo de la novela O es Un universo aparte Sería ya el tercero Yohane Wow Y pues Hay que darle Acá dice La demo abarca Ah La demo acaba cuando derrotas al cuarto jefe Ok Entonces Al menos me aseguro Espero yo Una hora de stream jugando a Yoshiko Ay Yohane De verdad me gusta mucho La pantalla del juego Porque Bananas Es de portada Está muy bonita La Yohane Me gustaría tener un póster De ella ahí Colgado Está muy bonito El arte Bueno Vamos a darle a iniciar de una vez Saquen Sif 3 Jajaja Wow Hola por pasarte Kari Hace tiempo que no te vi ahí comentando Me da mucho gusto Hay un montón de slots Me causa gracia porque Es una demo Y aún así se han molestado En añadir Bastantes Slots acá Bueno Este es un género Metroidvania Así que Debe haber un montón de Cuartos secretos O sea las secretas Yo solamente he jugado Al primer Metroid De Super Nintendo Y nunca lo acabé Jajaja Así que Bueno Es verdad También me queda pendiente Jugar un Castlevania He oído muchas cosas buenas Ahí tienen el juego en español Así que Creo que Fue un buen movimiento de marketing Por parte del staff Se acordaron de que existimos Cuando eres el mejor Metroidvania Hola Javier Gracias por pasarte ¿Qué tal? Me pregunto si es que alguien ya lo ha probado Este es mi Mi primera run del juego No le he tocado antes Como pudieron ver Los enlaces estaban vacíos Ah perro Lo dijiste A ver Es para rejugar y practicar Speedrun Eso fijo Debe haber algún Japonés loco Que le haga Speedrun A esto Y va a romper el juego Siempre hay alguien Ok Y se cocinarán Parece que No se Se ha alzado El templo de poseidor En el fondo del mar Irán Y se Las chicas Están sorprendido Algo por así Dicirlo Ok a secuestraron a daya xd no mancha yo jane toda clasistas por qué se refiere así con cara y la mar o por qué no podrían raptar también al dianas que cuál es su concepto del valor personal de las personas wadafa que fue mi con cara de king hola yuki cómo estás gracias por pasarte estoy jugando con la yohane se me cruza las neuronas y digo yohane y luego digo yo chico en algún momento voy a decir ok hasta ahora el soundtrack me está gustando está muy bonito da una muy buena vibra para la ambientación gracias por ese like muchas gracias a ver vamos a ver quién lo dio ahí me va a saltar la notificación edison olivero arias gracias por pasarte son gracias por ese like a ver a cierto el forro siempre dándole la contra a johane xd y haciéndose ley y éste haciéndole pesar tierra muchas gracias por ese like guau pues si vale lo estoy hostia chaval eso por su like ángelo gracias gracias yo que nos dice a o pero comparten el grupo para ver si entran si está bonito a poder compartirlo en el grupo pero ahorita ya estoy con la pantalla abierta y no sé mucho de hacer spam a ver si me haces el favor de compartirlo bienvenido sea a ver pues no lo estés son de las de pelear what the fuck vamos a cantar y cantar un gallo una siopolla mejor dicho si o no bueno las apoyas no pueden cantar como gallos pero no ustedes entienden nada más puede que algunos no les guste este tipo de interacción a la novela visual pero a mí me encanta o sea al menos hasta el momento muchas gracias por compartir gracias por ser like también guau decía puede que algunos les extrañe esta manera de contar la historia con unos sprites pero yo que soy demasiado fanático de novelas visuales a mí me encanta hasta el momento la presentación del juego me está gustando mucho como había contado ya varias veces en mi página el anime es una cosa ya aparte y ahora el juego me está dando una nueva perspectiva del spin off templo hundido a ver es verdad tengo entendido que las desarrollado que la desarrolladora de este juego son los mismos que programaron algunos de megaman y yo sí he jugado a megaman bueno los de super nintendo como pueden ver hay subtítulos incluso en los ataques a ver necesito ver las mecánicas que hago con la equis ok esa pose está un poco sos johane para parate ponte de pie ok con el botón de mi control de xbox puedo ver el mini mapa esto es fundamental en juegos de este tipo a ver los batidos a ver creo que me falta desbloquear habilidades porque no no puedo ver muchas cosas a ver botón b solo delgado por el que es fácil deslizarse aunque es para bajar la plataforma ángelo nos dice no duran mucho las interacciones son solo son como 10 sprites máximo xd debe ser este juego es más plataforma obviamente no es una novela visual igual aporta a entender de qué va el juego así que en ese aspecto por mí esto que hay yo que nos dice antes quería hacer diálogos así para una serie pero si es trabajo también si es complicado hacer ese tipo de ediciones hay algunos motores de tipo rpg para programar esas escenas pero no tengo idea de cómo hacerlo creo que el motor más convencional para novelas es el kirikiri pero bueno esa es otra historia no dudes en invocar al ley labs cuando quieras atacar también puedes hacerlo mientras saltas a te agachas ok la canción está sonando bastante fuerte está bonita quiero que me confirmen si se escucha bien el audio se está muy fuerte el sonido sino para bajar el volumen o subirle ok me dieron que me dieron un mapa no pueden leerlo bien ok me suelta ítems no piel esponjosa y toma quiero deslizarme porque no a ok ya ok ok se mantengo la palanca hacia abajo me puedo deslizar como el mega man no puedo trepar por las paredes bueno saltar paredes eso es lo que tengo entendido un amigo lo había comentado saludos ahí al bofete de ruby de que no tiene esa mecánica de los mega man solamente se puede deslizar yuki dice si yo antes moderada roms de pokemon para que vea pero no sabía cómo cambiar diálogos xd los pasaditos estrechos pueden parecer difíciles de atravesar pero para eso sirve deslizarse dale es con la xd creo que había un bug para para deslizarse de manera infinita algodón del fondo del mar que miércoles a ver quiero saber cómo sacar el bug para deslizarme de manera infinita selecciona creación en el menú de posa para combinar materiales y crearnos a ok esto está interesante las armas se pueden equipar desde el menú de equipamiento con el gatillo derecho vale como en el celda ok concha violeta bueno almeja no a ver mano de pausa ahí está ley la red se ataca al frente con sus garras se puede usar sin consumir por qué día en tres espos lo puedo asignar o algo lo puedo asignar o algo creación catar ballesta catar crear foto catar ok cambiar páginas categoría opciones esto ya lo vi el mapa que todavía no explorado objetos angelo nos dice seguro serán habilidades que se desbloquearán en el juego completo debe ser yuki o no será esta mina o algo así debe ser no a claro acá acá lo confirma pb puntos vitales salud el poe es el maná ok vamos a recargarle el maná yohane eso suena un poco mal no quiero usar el objeto porque creo que no me ha tocado todavía en algún objeto para asignar no a la isla vendiendo como como que no puedes romper con tu hogar receso es en serio que éste iba a decir el perro de género femenino está en la isla es muy ética cosa no se quiere maltratar las uñas una espada ok y dónde es diantres sacó una espada voy a usar esto a ver pero al lado de la planta no te pinches yohane a ver xd ok se puso a cantar pero yo yo quiero una espada no 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 quiero cantar coño a la madre donde consigo una espada acá a ver tengo que buscar una espada donde o lo tengo que farmear la tengo que crear que tengo que hacer jajajajaja acá no hay nada mario nos dice la puedes crear a ver tendré los ítems para crearlo porque acá todo me parece oscuro espada ancha ok la puedo crear pero no tengo los ítems xd y donde se supone que sacó material para crear la espada no encuentro más bichos caray gracias por ese like tengo que retroceder de otra forma no no hay a ver mmm a ver mmm a ver por acá debe haber algo para crear supongo no manches donde se supone que cree la mendiga espada esa acá no hay nada no? no? es que ni siquiera me han salido muchos enemigos de donde mierda sacó la espada? jajaja como carajo creó la espada? no hay nada acá jajaja a ver una vez más vamos a revisar objetos cambiar página no no puedo cambiar página equipamiento tampoco tengo nada en equipamiento creación pero donde se supone que que farmeo a ver acá hay algo que puedo crear? no no tengo como crear de donde de donde diablos voy a sacar la espada si no la puedo crear a ver a ver a ver carajo pasa a ver a como chingados? que no me da materiales dale doble clic a equipamiento a ver a ver Tengo El cátar Pero Una espada poco convencional En la que la hoja cobre los nillos de quien la empuña Ok What the fuck ¿Qué más tengo por equiparme? No tengo nada más Ok, esa es la espada La espada se llama cátar Desinstalar el juego y volver a resetear desde cero XD Ok La espada se llamaba cátar Vale Una espada poco convencional En la que la hoja cobre los nudos de quien la empuña Design interesante pero ayuda poco a Johanna Pues ella no empuña sus armas Claro y es Ella ataca con su voz A ver Vale Ah Yo no sabía que esto era una espada Cuando vi El cuadro de texto pensé que era Una especie de Arco Arco Wow Pues Ah ok Mierda La dejaron como brocheta Toma Me sale acá A ver Creación Capa de algodón Una capa barata que se vende habitualmente nomazo Ok Que se supone que es esto Me pregunto si es para equipar Si si una capa barata Ajá Vamos a equiparle su capa A Johanna A esta cosa Finalmente Si esos monos salen Salían al anime Hubiera estado buenísimo Es que si Eso es lo que digo El juego va por su propio rollo No tiene mucho que ver con el anime Mierda La han dejado como coladera A esta chica Tengo ya la mitad de vida Nada más Ok Está bonito Lo que es la ambientación Ay No está La somire Toma Gusto Como Si Ay Mierda Otra vez Creo que puedo creer más cosas Toma Ah Se detiene el aire Ok Solamente por eso Voy a usar más La espada Esta Ay ¿Qué es eso? Mierda Mierda Ay Coño La madre Otra vez Espérate Gracias Pinche furro A ver Creación Un anillo normal Fiel velo de Eugenia Para adivinar el futuro Pendiente Un pendiente normal A ver Acá hay más armas A ver Creo que Voy a Farmer Este anillo Mario Juárez A ver Si no te hace falta La partitura En el jefe Oh my god Es verdad La partitura La usé Desde el inicio Pensando que La podía equipar Y era Una habilidad Que mierda Me van a unipapear A ver Esto Ah Que pendejo Soy No le puedo Equipar más cosas Ok Voy a usar El pendiente Me da más vida ¿Por qué Estos bichos Tienen Genes Ah ok Y esto Si Un portal Interdimensional Vámonos ¿Qué es? 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 Toma Hola No se mueve Está ahí campeando A ver Se lo puedo seducir Mira Wow Mira qué perro No me refiero a Lelaps Ah Parece que no 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 sé nada Caray No funcionó Mi estrategia Muy mal Muy mal A ver Acá ¿Qué hay? Robé de coral Dale Literalmente En la descripción De la apretadora Decía temporalmente Por favor No me digan Manco Hasta que me mate El jefe final Caray Este bicho otra vez Se murió de una No puede ser Pobrecita Es que le madrean Todos los bichos A la pobre No voy a durar Nada contra el jefe Ya lo estoy viendo Ya Me voy a morir Causas No tengo Algún ítem Para recuperar Vida En serio Necesito recuperar Vida Porque si no Me voy a morir A ver No voy a morir 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 Comprar objetos creativos O probar la morra Pendejo no dura Nada Me morí en la demo No voy a morir No voy a morir No voy a morir La música me recuerda Un poco a Tellier Esos sonidos con flauta Es muy típico de Tellier Atelier Raisa Atelier Meruru A ver Tengo dinero Pocion de salud A ver Necesito esto ¿Cuánto tengo? Ok No tengo muchos yenes Ok Lo voy a gastar Vamos XD Ni siquiera he llegado Ah Ok Si Estoy en Es la Quinta área Creo ¿no? A ver Cruzados Volante Bienes Yohane Viajar Ok XD No puedo Viajar Hasta la zona En la que me morí Es en serio A ver ¿Cómo es esto? Ah Ok Eso sí Tengo que empezar Desde el inicio Me estáis jodiendo Que mierda En el punto de guardado Te curas O compras posiciones Dale Entonces Tengo que empezar Desde el inicio A nada Pero por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Hay una ruta alterna Acá Que no he investigado Veo que Hay algo A la izquierda No pasa nada Lo voy a arrochar Todo Esta vez No te mueras Por favor Vamos Rápido Salta Esta vez Sí sé por dónde ir Caray Pero Quiero que se deslice Pero Mierda No Vamos rápido Quiero yenes Por si me vuelve a morir Ok Volvieron a responear Esos jarrones Mejor Vamos rápido Eso Ok Los cofres Se quedan abiertos Eso no responea No puedo deslizarme Las escaleras Solo puedes viajar En los puntos De guardado Sí Ay no Mierda No me jodas Cuanto me quito de vida Esa Esa porquería No manches Qué fuerte Están esos veracruzanos En serio Nerfén A estos Hombres Pescado Listo No me acostumbro A deslizarme Toma Basura Te lo mereces Yo soy todo un experto En este juego No me voy a detener Ay Miu Ok Somere no aguanta nada Nunca fuiste La gremlin De Liela Ah Mierda Ok Eso no lo vi venir Pensé que Estaba fuera de su rango Vamos Ve si tienes la partitura No lo creo No No lo tengo XD Kappa karmesí Quiero cosas que me den vida Más que nada El pendiente me da 25 Ok La ballesta Todavía me falta Quiero la capa karmesí Me da más vida Creo ¿No? No lo tengo que hacer No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Me da Bueno 5 puntos más de vida Algo es algo WTF No puedo Ah No había visto Que Tenía que ir para abajo Me he hecho asqueroso Ok Ok Asumo que este Mierda Este es más fuerte Ah Me quito más vida Que error Espero que No falte mucho Para el ponte guardado Ok Parece que El modelo de Laylands Hace más daño Si le apunto A los Zico ¿Verdad? Ay Que Eso fue muy ruin Chópate Esa chaval ¿No puedes Golper agachado? A ver Vamos a intentarlo Ah Si puedo Antes de subir No hay nada Acá No Ah Parece que no Wow Miércoles ¿Qué es eso? ¿Son marcianos? ¿Qué dientes es eso? Ay Bueno Parece que Si La La ruta Está por allá No te caigas Vamos A ver Nñam 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 Punta de flecha afilada Dime que puedo Carar la ballesta Si Hoja serpentina Energía Energía 40 Un armónico Que combina Las prioridades Un látigo A ver Que Que me será Más útil Yo digo Que la ballesta No Porque es Largo alcance Es una ballesta Me va a ser Más útil Contra el jefe Me la paso Muriendo Dada 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 Nes Lo malo Es que No tengo Más slots Ah Ok A ver Ballesta Super Super Mario World Sunshine Buenas Agrielon XD Hola Mere Como estas Gracias por pasarte De hecho Si te mantienes agachado Un par de segundos La Eugenia Gimotea Oh no Creo que si Si había escuchado Esos gemidos raros Que hace Mario me dice Que hubiera sido Mejor comprar la hoja PvP Pero ni modo La de Byleth Byleth es la de Xenoblade ¿Verdad? A ver ¿Qué hace? Ah Si Es el árbol Canse Ay Mierda Estoy gastándome Mi mana Me había olvidado Ok Ah Ok Cuanto secreto Otro material Para hacer otra ballesta Y acá Ok Esta parte Está un poco Sos Acá Debe estar El jefe ¿Verdad? Me gustan mucho Los sprays De Johane Están hermosos Veamos Ante todo Me voy a curar Espero que con eso Me sirva Ah Ok No lo puedo abrir No puedo hacer nada Voy a regresar Jiji Me vendieron humo Pensé que Yo iba a ver Pelea contra el jefe Ay No Mi vida Gracias por ese like Muchas gracias Muchas gracias A ver Esto es de El campeone Di campeone Lorsa Wow Que bonito nombre Gracias Gracias por el like Veamos Ay Acá hay una Una piedra Bueno Mi flecha no sirve Hay un cofre Encadenado Le han quitado Sus derechos Sus derechos Ah Checkpoint Genial O sea Que gasté mi poción En vano Bueno No importa No tengo un checkpoint Si me muero Puedo regresar Por ahí Ok Eso es como el megaman Que miedito Ay ¿Qué es esto? Ok No es un enemigo Ay Mierda Ah Ok Es el bichajo Ese De la demo Si Oh A Ah Cometelo Lailan Cometelo Toma Mentro del ojo ¡Ah! ¡Ajú! ¡Uyayayayayay! ¡Okey! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo destruir! ¡No podía destruir la piedra! ¡Hum! ¡C thirds! ¡Suscríbete! ¡Uyayayayayayay! ¡No puedes destruir! ¡No puedo destruir! ¡No puedo destruir! ¡Hum! ¡Uyayayayayayayayayay! ok no me esperaba que también me iba a interpretar el piso no por favor ya muérete bien grande grande la ballesta la ballesta me corrió la batalla contra el jefe uff ah what the fuck no bailes de fire emblem hay es verdad que que gil la hoja se aprende es una espada que se debía en fracciones tiene buen rango no vale creo que si se la puedo armar dante de tata dante de tata ok a ver vamos a probarla es verdad tiene rango pero me gusta más la ballesta la ballesta ocupa más más rango a ver a ok siento que con la ballesta estoy más seguro la mandarina saludos a un malmero la mandarina saludos a que se queda yo saludos a como se llamaba este otro fan de la mandarina no me acuerdo aquí es de bueno saludo a todos hay la faz de chica esto líder no me gusta hoy le salté el diálogo pensando que ya había acabado de hablar la pura yohane las demás xd por favor chica está bien que seas la líder de las cosas pero no por no menos peces a las demás acá todas las capturas de las rap de por igual recuerda que él la puerta del spin off es yohane mario nos dice que esos cofres no que esa puerta gigante se abre después de matar a todos los jefes y que necesito chica en esa parte dale vamos a recortar la chica fanfuck puedes romper las piedras con barridas no sabía que no tiene mucho sentido que pueda romper la piedra con mis patas sino con las zarpadas de la elaps pero ok fuese más fácil con la partitura de hecho pero yo todo pendejo los al inicio sin querer queriendo hoy agárrate el que galacto no sólo como si está más perro vale hay un rango más alto por lo que me dices tú eres yo y yo soy tú y no solamente dice que puede invocar la que no es ninguna arcana de persona ah los alegrados que hayas rescatado pueden ser invocados en lugar de la y las a ver vamos 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 a invocar a la mandarina si mantiene expulsados los botones de intercambio se mostrará un menú de selección rápida y cuáles son esos botones ok chica ator de los enemigos con su justo pistola también puede derribar objetos me estás diciendo que puedo equiparme a chico como se fuera objeto ok parece que aunque pero como invoco a chica ah ok solamente es cuestión de cambiar acá para donde va el target así se selecciona dale entonces la piedra de del otro cuarto también lo puedo empujar así no ángelo dice mi amor jajaja a ver puedo regresar es que había ahí una cosa una piedra vida jaja jaja a ver vamos por acá será por acá no ah ok la lata hace más daño que esté eso ayer a como yo voy a ok creo que no puedo mala idea y no tengo doble salto ni nada a los carreros los puedo barrer no sabía y yo como un pendejo sacando al perro para que los haga vámonos guía ahí está la piedra que empuje vamos para abajo no te vayas a romper las hoy que acá y la pared se está tirando un pedo qué es eso bueno no puedo alcanzarlo vámonos necesitas a yo a ok para el cofre gracias por el dato y tú ya has jugado a verdad mario veo que sabes bastante muerto ah mierda oye esas cosas pega duro ok me voy a equipar a la elas porque él no me consume mucho creo a puedo mejorar a mi personaje la no se toca más rápido voy a usar a la y luego cambiará chica cuando la necesite hay un cofre lanza partida ok acá se puede bajar pero nunca hay más acá la check point wow y casi me voy sin activar el check point ah me caí vamos yo sí ya me eché la demo está bueno el juego espero ver mucho más si eh no está nada mal al menos para lo que yo pensé que iban a hacer pues está entretenido hoy que es esto ay 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 que es esto que es eso que es eso que mierda tenía pinchos en todos lados ok ay 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 se lo puedo matar ¿verdad? hoy xd nooo mi vida ya ya se que se lo que tengo que hacer me falta timing eso ahora verás Se hacen todo el pezón. Ah, acá arriba hay algo. Ejeje. Ok, concha fragmentada. Ese soy yo cuando me mataron por primera vez. A ver, equipamiento, creación. Bueno, no puedo creer nada todavía porque no tengo slots para equipar más objetos. Creo que sí está bien. Vamos. Acá, Angelo dice, tienes que atordir a esos bichos con chica y los rematas. A esas cosas que parecían caballos. O que se arrastraban. ¿Hablas de eso? A ver, ¿qué hay más acá? Ok. Gracias por el minimapa porque si no, de verdad me perdería como la vez que jugué Kirby y The Amazing Mirror. Este juego nunca lo puede completar porque era re confuso. ¡Ay, pero cruzano! Yo también puedo, ¿cómo viste? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Cómetelo! ¿Eso? ¡Oi! Pendejo. ¡Ah! Acá hay un cofre. O... No. ¿Dónde estoy? Bueno, es... ¡Ah, mierda! ¿Qué es eso? Es un trono. Esos ángeles de la Biblia. ¡Este sí está fuerte! ¡Ah! ¡Ese bicho sí es fuerte! ¿Qué hay acá? ¡Ay! 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 ¡Regresé al cuarto anterior! XD Dime que... Ah, ok. Sí, felizmente está limpia la zona. A ver, vamos a regresar por donde vine. Estos juegos son así. Hay un montón para explorar. Rotas secretas. Enemigos secretos. Tengo que ir para arriba. Arriba está el camino correcto, al parecer. Ah, acá tengo que usar a la mandarina. Ángelo nos dice. En realidad puedes aturdir a todos con chica, hasta a los jefes. ¿En serio? ¡Oh! La voy a usar más seguida, entonces. Hacha de batalla. Un hacha normal, aunque deja al usuario desprotegido. Sin duda, va a causar daño masivo al golpear. Vale. Pero ya tengo a Leilax. Bueno, ahora chica. Ellos hacen... El daño es cercano. Ah. Ok. No sé qué pendejada acabo de hacer. Tengo que encontrar otra rota. Por acá... Tengo que bajar. ¿Yohana tiene traje de baño o algo así? Voy a nadar. ¿Bananas? Ah, ok. Puede afrontar. Pero ya se mojó todo lo que está debajo de la cintura. Bueno, ¿quién dice que los atacos no se bañan? O las chicas góticas. O las chicas góticas. O las chicas góticas. Maldición. Es muy interesante si pudiera hundirme. Puedes nadar pero todavía no bucear. Ah, ok. Dale, dale. Voy a continuar entonces. Por ahí debe haber algún cuarto secreto, sumo. Algún cofre, algo oculto. Ok, la rota es para abajo. Eh, eh, what? Ah, claro. La rota de arriba era que no podía acceder, ¿verdad? Por eso está sin explorar. Vamos. Ah, what the fuck? Checkpoint. Me hubiera gustado que le den una animación de Johanny festejando al momento de hacer contacto con el checkpoint. Eso hubiera estado bonito. Un sprite, algo. Algo más que solamente la torre. A ver, ¿pero qué hay acá? ¿Por qué me abarca con una flecha amarilla? Es diferente a las líneas blancas. Ah, esos bichos otra vez. Ah, cofre. Mi curiosidad de explorador se me fue recompensada. A ver, ¿qué más hay acá? Otro portal. Hay un combo de botones para invocar rápido a chica para que no te estés metiendo a configurar a quién invocar. Debe ser, pero ¿cuál? ¿Cuál será? El juego lo menciona, pero no dice exactamente cuál es el botón. No hay acá ayudas o algo, ¿no? Ah, ok. Ah, ok. Basta con que use los botones arriba de los gatillos para cambiar. Gracias por el dato, Mario. Como solamente tengo dos personajes, pues solamente puedo intercambiar entre ellos dos. Supongo que cuando encuentre a más, abriré un menú tipo GTA. Y puedo ahí seleccionar a quien yo quiera. Coño, coño, coño. Muere, cosa fea, horrible. Vamos a invocar a la mandarina. Haz tu trabajo. Gánate tus micans. No. Ah, coño. No, pendeja. Mata al bicho. Vamos. Eso. Otro. Ninguno va a quedar vivo. Cabrones. Si lo mantienes presionado, te sale el círculo de los personajes. Eso he estado intentando hacer, pero no me sale. Debe ser porque solamente tengo dos. Supongo. Ah, ok. Solamente tenía que mantener presionado uno. Ah, ok. Dale. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me sigue. Ay, ay. Vámonos. Esto será una masacre de seres mágicos. Ay, ¿qué es eso? Qué, qué mierda. Literalmente. Me estás cagando encima. Cómate a los lilacs. Listo. ¿Me puedo deslizar bajo el agua? Parece que no. Bueno, pero sí puedo respirar. Asomo. No sé cuántos niveles serán de este juego, pero hasta el momento me está entreteniendo. No está nada mal. Es un juego sencillo. Por ahora. No creo que se vuelva un Dark Souls. Como me pasó con Sonic Frontiers. Pero está entretenido. Lo recomiendo. Si lo tienen para Switch o alguna otra consola portátil. Bueno, aparte de la Switch. No hay muchas. Pero si la tienen, pues... Viola. Lo pueden jugar ahí sentado en el baño. A ver. Supongo que acá tengo que usar a la chica. Ah, ok. Parece que no. Quiero romper este jarrón. Ah, parece que es... Parte del fondo. XD. Eso también es parte del fondo, ¿no? Ah. Vale. Entonces... El de acá también. No. Ok. Esos jarrones me están trolleando. Parecen parte del fondo. Tengo que usar al furro para destruirlos. Me hace falta salud. Ok. No puedo llegar arriba. Entonces, ¿qué debo hacer? Pareciera que estas plataformas se mueven, pero... ¿Cómo la activo? A ver. ¿Tenés por acá? Ah. Esta es la zona anterior. ¿XD? ¿No había por acá un checkpoint? ¡Ay, no! Está el paro cruzando. Quiero el checkpoint. Pero no me acuerdo en qué parte estaba. Bueno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ay! ¡Ay! A ver... Paul Esteban dice... Le hace falta dificultad. Seguro lo añaden en la versión final. Necesito a Kanan para hacer funcionar la máquina. Ok. ¡Ah! ¡Ay! ¡Otra vez eso! ¡Vamos, mandarina! ¡Pero! ¡Pero de dispara! ¡Listo! Hasta ahora, el juego está bastante sencillo. No hay algo... O sea, más allá del pescado gigante que tuve que cargarme hace un rato. No hay algo así... ¡Wow! Es el Dark Souls de los Metroidvania. Bueno, y no es que tampoco tenga que serlo. Pero, de seguro, más de una se va a quejar de que el juego es muy fácil o cosas así. Ok. Ah... No puedo llegar hasta allá. ¿Para dónde me voy, entonces? A ver... Ah... Hay una zona inferior que no he explorado, al parecer. Entonces tengo que regresar. ¡Oh! Vamos a regresar a la parte inferior. ¡Ah! Puedo teletransportarme. Como el Kokun. Puedo teletransportarme a los Checkpoints, supongo. A ver... ¡Ah! Pensé que me iba a saltar a una animación. Ok. Esta zona no he explorado, ¿verdad? No, esta zona es nueva. Ok. El chiste de este juego es rushearlo. Ya me di cuenta ya. O sea... Sí, hay para explorar, pero... Hay más emoción si voy todo rusheando. ¡Ey! Ese tipo aguantó bastante. A ver... Vamos a jugar un poco más agresivo. Ok. Por acá ya estuve. Ok. Esto es un cuarto cerrado. Es por acá, entonces. Ah, esa cosa otra vez. Listo. Otro cofre. Toma, Somere. Ah. Estos enemigos son molestos. Ah, tengo que subir por esas cosas. Vale. A ver... No creo que chica me ayude acá. Me quise. No tengo una antorcha o algo así acá. Tengo un montón de cosas para mejorar, ¿eh? Manto de guerrero. Wow. ¡Guau! Ahí necesitas a Riko. Oh, vaya. Eso es con el fuego de alquimista Riko. Ah. Riko tira fuego a los Roy Mustang. Ok. En el anime nunca pasó. jajaja no sé si en la novela o en el manga también haga eso pero ok a dónde me ha transportado aunque he llegado a otra zona creo que esa no era la ruta yo jugando Genshin llegando a otras regiones y se me habían acabado de estar a principal ay este camarón es muy molesto no puedo bucear quiero explorar esta zona todo lo que pueda para que no quede nada ahí pendiente voy a visitar el otro cuarto una vez más y ver si por ahí hay algo era acá no a ver me voy a tratar de transportar ay what quiero transportarme acá era por acá no ok tengo que bucear forzasamente para llegar al otro lado entonces no hay nada que hacer ahí tampoco la vi arriba y tampoco en ese extremo entonces tengo que si tengo que seguir por la izquierda me teletransporte por las puras no pasa nada ahorita llego otra vez adiós adiós quiero ese cofre ay no este bicho ay no este bicho ay no este cito no este cito ah no este cito Es que este nudo ronado ese Ok, está bonita la canción Wow, a ver, que quiero Quiero ver la estatua del pescado que está arriba Caray, ni modo Ay, no, ahora debe tener arena en la vagina Con cuidado, que no me vaya a enterrar ¿Cómo diablos llego hasta allá? No me digas que tengo que hundirme en la arena Ok, está viva Es por allá Parece Otro jefe Ok, esto sí lo vi en el post de alguien No me acuerdo si era de Buffet de Ruby o... Shit Ok, chica lo puedo aturdir, ¿verdad? Oh, coño, coño, ¿qué me va a hacer? Ok Oh, coño Pues... No la aturdé mucho, ¿eh? Ay, no, se murió otra vez No se suponía que la aturdía chica Ay, ¿quién llegó? ¡Mandarina, me metiste humo, literalmente! ¿Tremendo el Galactagos Okumushi? ¿Ah? ¿No? le perdió su máscara en la mazmorra que estrés angelo nos dice cuando no se esté cubriendo con su escudo puedes aturdir lo eso intenté hacerlo pero no 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 vi que le llegó a aturdir otra vez atocó muy lento chica no hoy se viene el timing que en su casa nos dice perdón que bien chica isa johane hola kevin gracias por pasarte estaba fácil no se facilito es que no sabía cómo contraatacar esa cosa a ver tengo que buscarle su máscara a la mandarina entonces y debe ser algún objeto para sacar al 100% o cosas así cuando tendré de yenes wow estoy millonario a ver me quedé ok no llega a ningún otro checkpoint y pp tengo que volver a hacer el viaje igual ese vos es muy rápido yo no sé mucho chico con él con proporciones de salud y hechizo de exorcismo pero cuando te dañó con una de esas esferas que rompe tu escudo temporalmente hoy compré pura vida que es de pendiente campana el timbre de la gente de la piñeca campana previene la soledad ni idea aumenta la duración de potenciadores y evita las eliminaciones de estado previene el veneno reduce a un 10% el gasto después de creación anillo de plata mmm vale rodece a un 30% el daño de rayo traje de buceo puede formar yenes con los enemigos del eniso que son fáciles porque le llamas la mandarina pues porque es chica chica takami la cosa adecta a las mandarinas literalmente su símbolo es una mandarina ahí pueden verlo en la barra de vida de yohane lo de naranja es una mandarina tiene un mechón de cabello que parece la hojita de una mandarina gracias por ese like a este bicho otra vez wow muchas gracias a mario díaz por el like wow creo que me esta persiguiendo au vamos no debería haber algún item que diga no se calzones de acero o algo porque acá hay mucha arena au ya salgo mandarina y chica solamente sirve para aturdir ya me di cuenta ya no tiene nada de daño no puedo llegar allá verdad está un poco difícil ni siquiera puedo saltar tengo que tener un poco cuidado acá con este quejero no puedo creer que esas cosas me hayan dañado que hay acá hay un tipo para practicar genial ok pero como practico vale aunque hay un checkpoint que asco y yo por irme a lo loco hacia la derecha me vas a dar muchos yenes ah coño de verdad hace daño no tengo un contacto con esta cosa esta vez no le voy a pelear vamos por ese bicho rando esta vez si lo voy a matar hay puras humildes que te están atacando se hablando de encontrar a panzo de x personaje me recordaste el game story en el sello objeto de así ok ok con sé que ah ok ahí se funciona ojo ¡Másalo! ¡Esas cosas! ¡No! ¡No me quiero amarir otra vez! ¡Despamearle todo! ¿Por qué suena como el mago del abismo? ¡Odio los magos del abismo! ¡Coste que le estoy dando con Chika y a veces... A veces sí resulta, a veces no. ¡Ok! ¡No me quiero morir! ¡Au! ¡Esta vez sí te vas a morir! ¡Ay! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Le puedo hacer daño en el aire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo cargue! ¡Como debe ser! ¡Vamos! ¡Hazle T-Vac! ¡Bueno! ¡Hazle T-Vac a ese coral! ¡Porque el otro becho ya se fue! ¡Vamos! ¡Esto es ataque es solo del Meta Knight! ¿Quieres de? ¡Oh! ¡El Meta Knight de Kirby! ¿Verdad? ¡Se parece a Mega Man! ¡Sí! ¡Es un Metroidvania! ¡Tiene desarrolladores a los mismos que hicieron algunos juegos de Mega Man! Luan Kurosawa, el admin del bufete de Ruby, comentó eso. Y tenía mucho hype por el juego porque los desarrolladores son los mismos de unos Mega Man. ¡Listo! ¡Ay! ¡Sabe yo, Hane! Ok, no está nada mal el juego, ¿eh? Me está entreteniendo. Lo suficiente como para querer seguir jugando luego del stream. ¡Toma! ¡Comete esto! ¡Todo pendejo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No le llega! ¡No le llega! ¡Eso! ¡Eso, Lailats! ¡Morderle las bolas! ¡Vamos! ¡Exacto como dijo Angelo, te enfrentarás otras dos veces a la Sumire! ¡A la madre, es verdad! ¡Wow! Ok, pero supongo que para ese entonces voy a estar ya más mamado, más experimentado. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Parece que tiene un Mangekyo Sharingan en esa cosa! ¡Uy! ¡Eh! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Je je je je! ¡Ah! ¡Acá están los pedos! ¡Los pedos mortales! ¡Mmm! ¿Había un cofre en el otro cuarto? ¡Acá no hay nada! ¡Bue! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miercoles! ¡Ok! ¡Eso sí está un poco trucho! ¡Cómetelo! ¡Eso! ¡Eso sí está un poco trucho! ¡Oh! ¡Se envenenó! ¡Noooo! ¡Qué mierda! ¡Pensé que iba a ir debajo del gas! ¡Bue! ¡No importa! ¡Hay un checkpoint cerca! ¡Espero no tener que volver a enfrentarme a ese jefe todo molesto! ¡Fuah! ¡Felizmente no! ¡Vamos rápido! ¿Puedo bajar acá? ¡Ah sí! ¡Uy! ¡Toma un atajo! ¡Inconscientemente! ¡Toma! ¡Yo también puedo cabrón! ¡Ah! Voy a matar a ese tipo que me mató Bueno El que Contribuyó a mi caída Basura Y ahora sí ¿Por dónde voy? ¿Izquierda? ¿Abajo? A ver A ver Creo que si me deslizo puedo llegar al otro lado Sin Hacer contacto con la arena ¡Ay no! ¡Jajaja! Ok Vamos Johane Tú puedes ¿Qué no se está en meta arena ahí? ¡Ay! ¡Ey! Ese no es el ¿Cómo se llama? El de Lovecraft Chut... 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 Chututu... Chututu... Mira es igual Tiene los tentáculos de Davy Jones Hablo de esa piedra que está ahí al frente ¡Uy! Lo decapitaron... ¡Ni modo! Kevin Chikaisa Quiero jugar ese juego Esta demo de Johane de Pergelion Está gratuita en Steam La plataforma Steam La tienda para computadora Para PC Creo que solamente se puede descargar por ahí Creo que va a estar disponible hasta... El 16 El 18 No me acuerdo bien No pide muchos requerimientos La demo pesa apenas Unos 300 MB Así que No les va a ocupar nada de espacio Lo pueden jugar Y... Está bueno, ¿eh? Les recomiendo probarlo Y si les gusta más Johane como a mí, pues A ver Uy No puedo ir por ahí entonces, ¿verdad? Ah, ok Se puede ¡No me empujes! ¡Uf! Le metí un jecho de esa cosa ¡Au! ¿Y tú? Más arriba hay un checkpoint Pero... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mario dice El menos vengativo Sí soy Es que esa cosa Me hizo perder Los murales Del fondo Son celacantos Hay pescados normales Pero... Justo... Este muro de acá Tiene un celacanto Detalles A ver El dios primigenio Sí Hablaba de Lovecraft Que no me acuerde No es que no me acuerde Hasta ahora no No sé muy bien Cómo se pronuncia su nombre Del personaje Tengo una amiga Al que le gusta mucho Lovecraft Y a veces me habla de eso Pero... Más allá... No... No estoy... Ah... Informado De esa saga de novelas Mmm... A ver ¿Por dónde voy? Ok Parece que no puedo romper esto Y supongo que Chica Tampoco lo puede hacer Vamos por abajo Gracias por ese like Muchas gracias Sí La demo va a estar disponible Una semana Más o menos El Paduro Oh Gracias por ese like El Paduro Vamos a ver Hasta dónde puedo llegar Vamos ya Una hora y media De stream Y yo Yo pensé que iba A jugar una hora Nada más Pensando que la demo Sería corta Pero sí está Está más largo De lo que pensé Ok Por acá tampoco puedo pasar Entonces por dónde Ok Voy a tomar El checkpoint Ay Era este Ah Acá hay otra zona Claro Acá es donde estoy Verdad O he llegado A otra zona Sin querer Queriendo No No Estoy acá Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Otra ruta No puedo Ingresar por ahí Ok Por dónde fue Que fui Ok Ah Miércoles A ver Quiero ver El mapa Ok Tengo que bajar Sí o sí Ok Mierda 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 Ok No Tengo que ir por el otro lado Tengo que ir por arriba Carajo Me metieron un flechazo En la cara Ah Corrones Me había olvidado Que estos tiraban Su lanza Au No tengo mucha vida Vamos a seguir Por acá Si me acuerdo De este Bicho Chao Puede Deslizarse Bajo el agua Ah Claro Yo subí Guau Indiana Jones Qué mierda A ver Según sé que se pronuncia Como Cthulhu Ah Gracias por la info Cthulhu Creo Creo que sí No me acuerdo muy bien Pero debe ser No creo que más adelante Me enfrenta un Cthulhu Sí Ese sería Epicardo Ay Corre Johan Cthulhu Uy 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 Cthulhu Cthulhu Cómo no la aplastó Debiaba haberle hecho a papilla Uy Uy Miércoles Ah Parece que eso es todo Uy 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 No man men Ah Johan le va a terminar inválida Después de esto Uy Ah Otra plataforma No hay nada más allá O sí Parece que no Pero si hay un cuarto secreto Pero tendría que regresar Y No No quiero que me vuelvan a caer piedras en la cara Me voy a curar El primero esto Ay no me jodas Justo había un checkpoint Ay yo Utilizando mis pociones Vamos Acá debe haber un jefe ¿Verdad? Ok Todavía no me voy a meter ahí Ah Ok Pinchos No No quiero que le atreviesen a Johan Con los pinchos No Por ahora no Vámonos a enfrentar Al jefe Asumo que acá hay un jefe Ahí está otra vez Y luego yo soy el vengativo Ah Me troleo Me troleo No lo llevo hasta allá Oh Oh No Oh Me bajó la defensa ¿En serio? Oh No Estoy atacándolo demasiado mal Ok Voy a concentrar Mi defensa se restableció Quiero ver si la puedo ganar Si la puedo ganar sin usar curas Sería todo un logro No 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 Me voy a morir Me dejé golpear demasiado Yo no le puedo aturdir con Chica ¿Qué es lo que me gusta? WTF Grande la ballesta, de verdad, la ballesta es el mejor arma hasta ahora Antes de morir me voy a tomar el checkpoint A ver... Ay, me caí... Todo por tu culpa... Ahora sí, vamos adelante... A ver... Ah, se murió de un golpe... Y ese no... Caray, no te caigas... A ver, ¿qué hora es? Ok... Voy a tratar de terminar esta mazmorra y... Con eso... Culmino el stream... Porque es día particular, mañana se chambea y... Supongo que... No todos podrán quedarse hasta el final... Y también necesito descansar... Mmm... Caray, esas cosas... Uy... Eso está... Estaba montado... Me estoy retrocediendo, pero... A ver... Esta ruta... No la conocía... Darkness... Ah, hay un... Escudo magnífico... Ok, valió la pena... Toria... Que buen pixel de muslo... Más piedras... Ay, ¿es en serio? Ahora tengo que subir... No... Ah... Ah, ok... Son más chiquitas... Ok... Si es posible, es posible... Si la puedo hacer... A even... Ah... 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 ¿Vamos a usar ahora... Hay lads también para flotar en el aire? Ah... Casi me cae una piedra en la cabeza... no te vas hay que ir a esos jarrones y esto muerto a ver voy a bajar total ya estoy ahí hay otro otro de esos fichos si hay muchos sumires acá supermery nos dice a los don kikon las piedras de don kikon creo que sí hoy me toca a ver mandarina eso y eso era todo otro portal a ver oye esto se parece mucho hay otra vez el futuro no wadaf hombre la cruzana todo mamado a ver chica wow 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 eso es todo fácil otra vez está ayer se mire aunque por dónde estoy yendo carajo no me voy a morir ah dónde estoy otra puerta de jefe es en serio no me voy a caer un checkpoint debí suponer que acá había otro checkpoint ok qué pendejo a ver bueno vamos chino ah chino 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 La defensa Me muero Estoy a nada de morirme y no tengo nada de vida Nao 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 Y caigo No Nao Ay no, este ataque no ¿Qué? ¿Qué? Me vuelve invisible O eso creo Ok, yo no hice nada La habilidad se activó sola Literalmente guionazo Me debí haber muerto Pero me salvó el ritem XD Me acabé la demo Ok Ese final estuvo épico No me esperaba que el ritem se activara por si solo cuando yo no tuviera vida Ok, fue un buen final con su música y todo Ok, aplausos Me ha convencido el juego, lo quiero jugar, lo voy a reservar Me ha convencido Me ha convencido Estaba interesante Quiero saber que más pasa Solamente llegué a probar a un par de chicas Yo pensé que iba a probar también a Riko o a Kanan como me habían dicho en los comentarios O bueno, al menos eso es lo que yo supuse Pero Ok Está bueno Ah, me ha gustado Me ha gustado la cosa Esta piola Buenísima Me ha gustado Me ha gustado Me ha tomado por sorpresa No tenía muchas expectativas Así Wow El juego del año Goti Pero Si está bueno Me ha gustado Así que Si Eso es todo ¿De dónde salió esa partitura? Ni idea Yo no cogí ninguna partitura O es que no sé Por eso digo que fue un guionazo Fue un guionazo Pero Le dio un buen cierre Al juego Fue épico ¿Eh? Wow Si me ha gustado Lo quiero jugar Tengo Ansias de querer Continuar con el juego Ya en su momento Cuando Lo lancen Lo voy a seguir Lo voy a reservar A ver Creo que si vale la pena Ey Me está dando Me está dando ganas de comprarla La versión de coleccionista Porque de verdad El juego me ha gustado Creo que si vale la pena Está bueno Más allá de que El juego sea temática De Love, Light De Akors O Johanne Para Cualquier Jugador De Metroid O Castlevania Mega Man Esto les puede resultar atractivo O sea Miren las monitas chinas Están todas kawaii Desayuné Así que Tiene la aprobación Ok Johanne Esta vez si Me convenciste Está muy bueno Está buen el juego Y falta también El otro juego de cartas RPG Que tiene los modelos En 3D Ok Los juegos Ahorito Me están Me están llamando la atención Han captado Mi interés Esto lo voy a Terminar de jugar Cuando salga El juego 3D Al menos Está localizado En inglés Y Lo voy a probar Si me convence Al igual que este Pues También lo voy a jugar A mi me gustan Los RPG O sea He jugado Persona He jugado Mario RPG He jugado Yakuza Pokémon Hay un montón De cosas más Que ahorita No se me viene a la mente Pero Me gusta bastante El general RPG Son juegos Largos Eso sí No sé Si el juego De Johan En 3D Sea Tal cual O tengan Microtransacciones Espero que no Porque eso sí Me mataría Todas las expectativas Pero Se lo voy a probar También Así que Ya saben A quienes estén Acá en el stream Prueben el juego Johan Y de verdad Está bonito Tiene Se nota que le han puesto Cariño Al juego Tiene detalles Que uno puede darse cuenta Y bueno También está localizado Al español Que más se puede pedir No hay pretexto Para no probarlo En fin La demostrada Todavía disponible En Steam Uno de ustedes Me dijo Que fue Bueno Que se ha programado Hasta Sí El 15 y 16 de noviembre Gracias a Super Mario World Sunshine Y pues Ahí lo tienen El juego pesa muy poco O al menos Unos 300 megas Nada más No les va a ocupar mucho espacio Está bueno Nuevamente Y pues Sin nada más Yo me despido Muchas gracias A todos los que estuvieron En el stream Desde el inicio Los que se pasaron a comentar Los que dieron like A los que compartieron También en el stream En verdad Les agradezco Que me hayan acompañado En esta demo Estuvo muy divertido Y más aún Con los comentarios de todos Gracias también A los que me dijeron Algunos tips Para superar A los jefes Se los agradezco Y bueno Eso es todo Conmigo serás A la próxima ocasión A general del aire Del colmillo Shariqo se despide Que tengan Un buen martes Un buen miércoles Un buen día De chamba De estudios Y ahí se cuidan Que lo tengas Saludame Auwa 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 Ay yo creo Esta cosa Auwa Auwa Cuídense No se cambió Creo que ¿Por qué no se cambió Al menos de cierre? A ver Ahora sí Al menos de cierre Al menos de cierre